buscas una sub entonces te presentamos esta chevrolet captiva modelo 2013 en color plata esta unidad cuenta con interiores de piel motor de 6 cilindros en transmisión automática vidrios y seguros eléctricos bolsas de aire aire acondicionado estéreo con radio amfm con cd usb auxiliar gps frenos abs quemacocos y rines de aluminio llévatela por 215 mil pesos llámanos al 21 33 77 00 y agenda una prueba de manejo te esperamos